Respecto al manifestado por el titular de la Unión Industrial Argentina es lo siguiente. En realidad, los industriales en la República Argentina deberían defender enfáticamente los resultados de la conducción política y económica de esta última década. No hay ningún indicador que pueda soslayar efectivamente el crecimiento. Cuando uno toma la década del 90, el crecimiento de la industria fue entre 1,6 y 1,8% anual acumulativo, mientras que en la década de 2003 al 2013, ha tenido un crecimiento del 7,5%. Cuando uno toma efectivamente el número de empleos, cerca de 868.000 empleos en la década del 90, a casi 1.300.000 empleos en la actualidad. Por lo tanto, ha habido un incremento del empleo industrial, la participación relativa de la manufactura de origen industrial y a su vez tiene una meta de crecimiento del 32% de aquí al año 2015 y una participación del 34% en la composición de las exportaciones argentinas actuales. Entonces, si uno toma estos 38 complejos productivos denominados estratégicos y toda la cadena de valor industrial, lo que hemos observado es el crecimiento de la industria. En definitiva, los industriales tienen que defender la gestión de gobierno. Y la verdad es que este gobierno ha tenido administración del comercio precisamente para aplicar medidas anti-dumping, para proteger el mercado interno, para preservar el funcionamiento de la industria, para promover el empleo industrial. Todo lo que significa avances cualitativos de las cadenas de valor generan empleo, sustituyen importaciones, generan producción y a su vez también exportaciones. Esto es la continuidad de lo que estamos por hacer en el día de la fecha. Pero es importante que ustedes sepan una cuestión, digamos, ya hemos avanzado en economías regionales con el tema de peras y manzanas, con la provincia de Entre Ríos y también de Neuquén. También con el sector turístico, también con bienes de capital, también con electrodomésticos. Hemos avanzado con la cadena cárnica, vícola, porcina. También con la cadena foresto industrial. Seguiremos avanzando con minería oleaginosa. Hemos avanzado con cadena textil, marroquinería, industria del cuero. Toda la producción vitivinícola, cervecera, hortícola, frutícola, pícola. Es decir, vamos a seguir avanzando con todas las cadenas durante el transcurso del mes de enero a los efectos de suscribir los convenios correspondientes en la primera quincena del mes de febrero. Convenios que tienen que ver con distintas metas. Primero, lograr incrementar el volumen de exportaciones dentro del PADEX, que es el programa de aumento y diversificación de exportaciones para llegar a la meta de 94.000 millones de dólares en el transcurso de este año con 23 destinos principales y 264 partidas parciales. En segundo lugar, promover la integración de la cadena de valor para incrementar la sustitución de importaciones. En tercer lugar, no solamente sostener, sino incrementar el empleo y a su vez reducir la informalidad, que está calculada en 830.000 empleos para los próximos dos años. Y a su vez trabajar fuertemente en lo que significa abastecimiento en el mercado interno y precios, porque dentro de los acuerdos lo que nosotros pretendemos son estímulos desde el punto de vista de las inversiones a realizar por cada sector, a su vez sistemas de asignación de créditos regulados con tasas promocionales, pero a su vez compromisos de parte para garantizar abastecimiento de calidad con precios internos adecuados y a su vez regular con la puesta en vigencia del Tribunal de Defensa de la Competencia todos los actores de la cadena, que a su vez mantienen posición dominante y que en definitiva afectan la formación de la estructura de precios de carácter oligopólico u monopólico.